Hola, mi nombre es Gerald Aventura A tan solo 4 horas de la Ciudad de México y una hora del Puerto de Veracruz se encuentra la playa Villarrica ¿Qué podemos hacer aquí? Puedes rentar una cabaña Sus costos varían desde $800 pesos por cabaña con una increíble vista al mar Caminar por las dunas y ver increíbles atardeceres Un dato curioso aquí fue donde desembarcó por primera vez Hernán Cortés también fue aquí donde Hernán Cortés hundió sus barcos para que sus hombres no pudieran regresar a Cuba genial ¿no? de verdad amigos esto es increíble estoy bajando por unas escaleras a la mitad del cerro para ver una hermosa quebrada que se encuentra abajo donde rompen las olas no dejo de decir que esto es realmente hermoso vean las rocas se ve todo precioso se ve precioso el mar desde aquí se ve precioso el mar desde aquí bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado Villarica de verdad tienen que venir está increíble vean este paisaje las dunas la gente es hermosa los hoteles son demasiado baratos y todo está perfecto y no queda muy lejos si quieres ver más videos como estos suscríbete a mi canal Gerard Aventura